El desamor de la princesa Sarlene cuando los niños hacen preguntas y ella los extraña. Sarlene, de 44 años, ha estado ausente de la vida pública durante casi cuatro meses mientras continúa recibiendo atención médica. El ex nadador olímpico se registró en un centro de tratamiento en las afueras de Mónaco en noviembre. Llegó después de que ella regresara al principado de una estadía de seis meses en Sudáfrica, donde se crió. La princesa se derrumbó en público durante su visita al país, y también fue tratada por una infección de oído, nariz y garganta. Su esposo, el príncipe soberano Alberto de Mónaco, confirmó en noviembre que había comenzado a recibir tratamiento por agotamiento emocional y físico. Cerca de fines de enero, el palacio de Mónaco dijo en un comunicado que se esperaba que su recuperación tomara varias semanas más. En medio de su ausencia, la realeza se ha perdido una serie de eventos, incluido el Día Nacional de Mónaco en noviembre. También se perdió el séptimo cumpleaños de Gabriela y Jack en diciembre, aunque el palacio dijo que los mellizos visitarían a su madre en Navidad. Sarlin la extrañará a ella y a los hijos de Albert, quienes harán preguntas, según la comentarista real Brittany Barger. El editor adjunto de Royal Central habló sobre la recuperación de Sarlin, y cómo sus problemas de salud pueden estar afectando a la familia real de Mónaco con Express.co.uk. Ella dijo, ellos fueron a verla alrededor de Navidad. No sabemos si han podido ir a verla cerca de su cumpleaños o no. Entonces, estoy seguro de que quiere mejorar lo antes posible para poder estar con ellos. No me puedo imaginar a esa edad que mi madre se haya ido por tanto tiempo. Eso sería difícil. Eso sería difícil para cualquier niño. Obviamente van a estar haciendo preguntas. Ella agregó, definitivamente tiene que estar extrañando a sus hijos. Se puede decir cuánto ama y adora a sus hijos. No estaba claro si Sarlin logró ver a sus hijos para su 44 cumpleaños el 25 de enero. Sin embargo, marcó su día especial al volver a publicar un video de su fundación Princesa Sarlin Sudáfrica. La organización crea conciencia sobre los peligros del agua, y promueve la natación como una habilidad para salvar vidas. La señora Varger afirmó que la princesa esperaría poder disfrutar de las celebraciones del Día Nacional en noviembre, posiblemente una de las fechas más importantes en el calendario real de Mónaco. Ella dijo, si regresa en el tiempo, creo que definitivamente estará allí para la aparición en el balcón del Día Nacional en noviembre. Creo que todos podemos esperar que regrese para eso. Sin saber exactamente qué le pasa a ella, es difícil decirlo. Pero creo que todos podemos esperar que ella regrese para entonces porque es madre. El periodista también afirmó que es probable que la princesa se mantenga en contacto con los gemelos a través de videollamadas. Ella dijo, lo bueno del tiempo de hoy es que tenemos facetime, por lo que podrán ver la cara a cara de esa manera. Mientras que cuando yo era niño, no teníamos eso. Ni siquiera teníamos teléfonos celulares. Ella agregó, entonces, creo que eso ayudará a que las cosas sean más fáciles, pero nada reemplazará estar allí con su madre en persona. Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!